Para usted, esta suerte de lucha contra la delincuencia, nos va a permitir, ha dicho usted, tener una de las mejores policías de América Latina. Ah, sí. Esa es por lo menos su aspiración. No, 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 o sea, digamos, hoy día tenemos una policía que tiene áreas de excelencia, donde se trabaja muy bien, y muchos ámbitos en que la cosa está muy mal. Nosotros no podemos aspirar a tener un país más seguro con la policía que todavía tenemos. Pero hay muchísimas sinergias, fuerzas internas que nos permiten, si trabajamos bien, seriamente, si nos dejamos del no se puede y vamos a hacer las cosas con energía, si aprendemos de las mejores experiencias, estoy convencido que la policía peruana, conozco su historia, la conozco muy bien y sé las cosas que ha conseguido, en cinco años lo podemos conseguir. ¿No siente usted que esa policía, la que usted hablaba, en este momento, ese shock que usted dice, la ha maltratado? Enrique, ¿a qué te refieres? ¿Al hecho de que...? Inestabilidad emocional, que sientan que en cualquier momento, pues, puede salir, es decir, que haya inestabilidad de parte de ellos. Te lo respondo de otra manera. El pase al retiro por renovación de 39 generales era una medida que se había anunciado antes de que yo fuera ministro, que está en el plan de gobierno y que forma parte una política de gobierno, porque, Enrique, te lo respondo, ¿tú crees que podrían triplicar los gerentes de Canal 4 y Canal N y mantener el mismo número de periodistas? Habría que tener los escritorios de los gerentes acá, para que puedan seguir trabajando. Nosotros lo que tenemos que apuntar es una policía que sea eficiente. La otra cosa es el concepto de la policía. 112 mil que piensan igual. ¿Qué poco conocen a la policía? La policía hay 112 mil personas con opinión propia. Son personas inteligentes. Unos piensan de una manera, otros piensan de otro, discuten. Entre ellos tienen opiniones. A algunos les parecerá mejor, a otros les parecerá peor. Pero no son una masa amorfa de robots que todos piensan igual o que no piensan. Esa es una actitud, no digo tuya, pero alguna gente un poco despectiva. La policía está descontenta. La policía, hay 112 mil efectivos. Hay efectivos que deben estar muy contentos y efectivos que están muy disgustados. Entonces hay que respetar un poquito más a la policía porque no son individuos robóticos o que no piensan. Esa visión a veces me choca, quizás porque los conozco. Y además discrepo con algunos, coincido con otros, discutimos. Son gente pensante, inteligente y hay muchísima calidad también dentro. Con esa gente la vamos a hacer la mejor policía. Señor ministro, hablaremos en unas semanas, en unos meses. Encantado. Y esperamos que efectivamente haya no solamente un cambio de actitud en la policía o en el trabajo, no lo voy a hacer para ir a calentar el sillón, pues. No lo voy a hacer para ir a calentar. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Amigos, nosotros con esta entrevista al ministro del Ente.